Bienvenidos, en representación del grupo de colestasia neonatal, voy a hacer la presentación. Las coordinadoras del grupo son la doctora Carola López, gastroenteróloga pediátrica de Uruguay, la doctora Mirta Choca, hepatóloga pediátrica de Argentina, y yo que soy la doctora Marcela Guadoy, gastroenteróloga pediátrica de Chile. ¿Por qué tocar este tema? Porque la colestasia neonatal está presente en uno de cada 2.500 recién nacidos vivos, de término, siempre debe ser considerada patológica, incluye numerosas causas genéticas, obstructivas, infecciosas e idiopáticas, y el diagnóstico ideológico siempre debe privilegiar las enfermedades que son tratables. La atresia biliar es la causa más frecuente de colestasia en los menores de 3 meses, alcanzando hasta un 40% en algunos casos, y el 40-50% de los trasplantes hepáticos pediátricos en el mundo son por atresia biliar. El screening con tarjeta de colores de las deposiciones es una gran herramienta para el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz mejora la evolución de los niños con atresia biliar. Como objetivo de nuestro grupo, tenemos los siguientes. Realizar un manuscrito con la estación neonatal, actualización en diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Crear y aplicar una encuesta sobre atresia biliar, manejo post-cassai para realizar protocolo y publicación. Y crear una aplicación de atresia biliar para pediatras de Latinoamérica. Inicialmente se aplicará en Argentina, Chile y Uruguay. Primero, nuestro primer objetivo del manuscrito, de la colestasia neonatal, actualización en diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Enviamos la convocatoria en enero del 2020, más la revisión de la literatura de los últimos 10 años. Tuvimos respuesta y confirmación de 12 colegas de 7 países en mayo. Distribuimos los temas en grupos y envío de las referencias en abril. La recepción de los temas la recibimos en agosto. La revisión la estamos haciendo actualmente las coordinadoras en septiembre-octubre. devolveremos el manuscrito a los autores en octubre, para finalmente enviar nuestro manuscrito esperamos para que sea publicado en diciembre de este año. Acá están todos los grupos que participaron, todos los colegas de distintos países. Ustedes ven ahí Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El segundo objetivo fue aplicar esta encuesta, cuyo objetivo principal es realizar un protocolo post-CASAI que permita unificar criterios. Conocer distintas, ustedes vieron los que contestaron en esta encuesta, que abarcaba varias cosas. Nutricional, diagnóstico, los gérmenes no frecuentes, qué antibiótico utilizar, cómo hacer el diagnóstico de colangitis, si usan una vitamina, si hay profilaxi con antibiótico, el uso de corticoides, y esperamos que podamos obtener, de acuerdo a las respuestas que logremos, conocer la incidencia, ojalá la prevalencia de atresabilidad en Latinoamérica, que hasta el momento es desconocida. Recibimos, vamos a hacer solamente un pequeño informe preliminar. 50 encuestas, de todos los países que ustedes ven acá, que son 13 países, recordar que el APSENAL la componemos 21 países, por lo tanto hay 8 que no han respondido, por lo tanto le solicitamos a los vocales de los países que no han respondido a la encuesta, participen en este proyecto, lo cual permitirá tener protocolos y conocer especialmente la incidencia y prevalencia en Latinoamérica, que es uno de nuestros objetivos. Solamente mostrarles acá algunos valores que tenemos hasta el momento, por ejemplo, ¿quiénes manejan estos pacientes? El sector público 82%, privado 18%, los gastroenterólogos pediatras casi el 80% los manejan ellos, hepatólogo en el 22%, pero también hay un pequeño grupo de pediatras que manejan estos pacientes. Por lo tanto, por eso es la importancia que después vamos a presentar nuestra aplicación para pediatras. Y mostrarles esta tabla, pues si ustedes se fijan acá, y hay una diversidad de criterios diagnósticos, pero si ustedes se fijan en la parte clínica, los más importantes, fiebre y aumento de ictericia. Y si uno quisiera tener un tercer ítem para decir cómo denuncia colangitis, sería el aumento de la vidirruina. Es decir, con esos parámetros uno podría decir, este niño tiene colangitis. Y también destacar acá que un pequeño grupo solamente considera que es necesario la ecografía. Así que la invitación está hecha, a los colegas que no han respondido a la encuesta, que por favor participen, para que podamos tener nuestros protocolos para Latinoamérica. Y a continuación, les voy a mostrar la doctora Estefania Hernández, ella es gastroenteróloga pediátrica, está actualmente haciendo una subespecialidad de patología en Columbia, Nueva York. Ellos, junto con el doctor Miguel Sáenz, están ayudándonos para hacer esta aplicación que permita que los pediatras, que son los primeros que van a enfrentar a estos niños con observación de triste habilidad, puedan hacer un diagnóstico precoz. Y sabemos que con eso, la morbid mortalidad disminuye sustancialmente cuando el diagnóstico es precoz. Estefania. Muchas gracias por la invitación a colaborar con el equipo de colestasis neonatal del ASPGAM. La próxima diapositiva, por favor. Y pues el objetivo, como muy bien ha dicho Marcela, es identificar precozmente a los pacientes portadores de atrizabilidad, reconociendo que el diagnóstico y tratamiento oportuno disminuyen ambos la morbilidad y mortalidad. Con esta aplicación, también tenemos como fin mostrarle a los pediatras las imágenes asociadas a acolia para poder entonces identificar los pacientes más tempranamente. Y también estaremos hablando sobre los pasos a seguir cuando se sospecha que un paciente tiene atrizabilidad. En la próxima diapositiva, estarán viendo el flujograma que hemos creado como parte de la aplicación. Vemos que cualquier recién nacido con más de 14 días de vida que tiene ictericia, pues recomendamos entonces que se le mida la virulina directa y la indirecta. Con esto intentamos identificar aquellos pacientes que tengan la virulina directa mayor de uno, pues estos pacientes son los que recomendamos que se refieran a la sala de emergencia para que entonces se le puedan evaluar si tienen alguna de las posibles etiologías que hemos incluido en este diagrama. Podemos ver, ¿verdad? La más importante, ¿verdad? Y más aún en la presencia de acolia, son la tresibilidad, el quiste coledoco, etcétera, etcétera. En la aplicación también estaremos incluyendo otra información con respecto a la incidencia, prevalencia, los manejos quirúrgicos y pues podrán contactarnos si tienen preguntas con respecto a cualquier paciente que encuentren en su práctica. Y con esto terminamos la presentación del grupo de trabajo colestasis neonatal. Marcela. Sí, ahora estamos acá, todos presentes, la doctora Mitechoca, la doctora Carola López, Stephanie, para las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Muchas gracias. Gracias.